Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege. Y sí, mirad el peladito que me he echado. De hecho, me he quitado el casquito para que veáis aquí cómo pinta la cosa. La verdad es que me ha molado bastante. La verdad, me pelé hace unos días, en este caso cuando vosotros vayáis a ver esto, porque esto ha grabado en el pasado. Solo lo veréis en el futuro presente. Así que nada, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? Yo creo que me queda bastante bien, la verdad. Siempre me va a gustar el pelo más cortito que el largo. Pero bueno, eso sí, una cosa que no entiendo es por qué si no soy pelirroja tengo la barba pelirroja. ¡No lo entiendo! Pero bueno, vamos a lo que vamos. Tenemos en este nuevo videíto un vídeo sacado de un directo. En este caso, en el directo hicimos, en serio, no sé cuántos puntos ganamos. Creo que fueron como 250 puntos así en total. Estamos a dos partidas de diamante con la Smurf, al menos cuando estoy grabando todo esto. Igual cuando lo estáis viendo ya estoy en diamante en la Smurf, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, vamos a ver un pedazo de vídeo. Que sinceramente, ojalá todas las partidas fueran así, ¿vale? Porque es que es así como se llega a diamante. No porque lleguemos aquí, sino porque justo jugando de esta manera es como se llega a diamante. Súper buena comunicación con los Kiris. Cada uno hacía lo que tenía que hacer sin que nadie le dijera nada. No cometían un error. Y si lo cometían, yo qué sé, o pedían disculpas. O lo remediaban mirando las cámaras en plan, un lujazo de equipa. Así que nada, esto creo que solo se ve una vez en la vida. Así que en este caso quería inmortalizarlo. Porque así es como se llega a diamante. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado de tener un equipo así de bueno? Creedme que a muy poquitos, ¿vale? Siendo Kiris, siendo, digamos, completamente extraños, ¿vale? Sin estar en una squad. De tener un equipo así de bueno, organizado, comunicativo, bueno. En fin, que es una maravilla. Y así nada, mi gente, un placer. Os recuerdo que tengo mi canal secundario súper bien por ahí abajo en la descripción, ¿vale? Hay muchísima variedad. En este caso estaremos con Payday, estaremos con De La Sosa, estaremos con un montonazo de cosas. Así que os animo a todo ello. Un placer. Vamos, siguiente, vidito. Adiós. Esto paga metales. Un pollo azache, ¿verdad? Creo que sí. Si te das cuenta, chico, jugando así tranquilo, de chico y tal, se ganan. Sí, en plan, tranquilito, sin presiones. También es cierto que porque tú y yo confiamos el uno en el otro, entonces no hay... No te puedo decirte, tú, no, pon esto aquí, no, no sé qué, ¿sabes? Sí. Porque Pablo y yo llevamos mucho tiempo jugando juntos y sabemos lo que vamos a hacer y... ¿sabes? ¿Puedes poner el barco aquí, por favor? Ah, no tengo. Sí, estaba pidiendo alambres. Voy a poner aquí, por si acaso. Hay que hacer el Witter Rush. Ah, los alambres eso, que los quitara alguien. Sí, es que esos alambres ahí no benefician nada si el tío se queda ahí. ¿alambres? Ah, vale. ¿Qué? Tal vez Panty? Panty está muerto? Sí, Panty está muerto. Hay uno en el bus. Ok. Uno en el window. Estoy muerto. Vale, no estoy muerto. Buena ronda, tío. Muy buena. ¿Cómo condena, tío? ¿Cómo condena cuando haces ese ataque? ¿Cómo condena? ¿No ponen una Glemore en la ventana de Office, tío? Es que... Como le he salido yo, si no llegues a matar al de planta, es que me hago yo una triple ahí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que eso es un destrozo. Y la persona que estaba cubriendo... No sé, estaba... Es que estaban mirando a la puerta como tres personas. Ninguno estaba cubriendo trasera. Pero es que... Ya no sé eso. Es que nadie estaba haciendo prefire al humo, ¿sabes? En plan... Efectivamente. Si alguien hubiera hecho prefire al humo, seguramente me mata. ¿Sabes? Yo lo que he hecho ha sido hacer prefire a qué sitio? Al más típico. Encima es que se han puesto enfrente a la puerta, tío. Y aparte, aunque sea una tontería y vosotros pese que es una tontería, cuando una persona planta, disparar es lo mejor que se puede hacer. Para el ruido. Y hacer prefire, claro. Porque la gente se alborota, la gente se pone... Claro. Para entrar en pánico. Tú empiezas a... Mira, la guía que habéis visto, decapitado, es muy buena por el hecho de... Voy arriba, ¿vale? A cerrar yo... Con esto. Es muy buena. Pues ya vamos ahí todos arriba ahora. Ok. Hola. Voy a cerrar abajo, tío. De hecho, la guía decapitado, una de las grandes cosas que poca gente sabe es el tema de que, con la metradura que tienes, la LMG, puedes hacer mucho ruido y cuando estás plantando, tus compañeros plantan, y tú empiezas a disparar a saco simplemente por disparar, es que se deja de escuchar el plante. ¿Cuántas horas tienes en tu cuenta principal? Miguel, 1.300 o así. En total tendría unas 2.500 o 3.000. Porque esta es una SMUR, pero es una de ellas. No es la SMUR, o sea, es la SMUR en sí. Tengo una SMUR nivel ciento y pico. Me quedo en puntos, tantos arriba, ¿vale? Sí, sí, sí. Ay, me faltaría un refuerzo y un punto, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya, me asumieron todo. No, no, da igual, no pasa nada. Estoy un poco... Pero esta defensa es demasiado agresiva, ¿vale? Demasiado agresiva. Porque solamente hay un tío en punto. En este caso soy yo. Y a mí, por ejemplo, me da igual. Me gusta defender solo. Pero... Pero en verdad... Este punto... El chico puede tener... Pickers full, Pickers full. Pickers full main y dos. Sí, sí. Tenemos... A montaña ya más pequeña, ¿vale? Vale, tenemos a montaña y sensei. Vale, me va. En B. Es más, si desparas desde arriba lo tienes. Está justo en la puerta, en la puerta. En la puerta estáis... Ehhh... ... con la puerta? ¿La puerta? ¿Ahí, sí? Sí, sí, te vas para detrás tuyo! Detrás tuyo, tu casa... ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Me pierdo, vale. ¿Vamos? Ok. Dejame de arriba No hay que perder nunca la... Nice Por detrás, por detrás Vale, en puerta, vale, me la ha pegado, vale No, cabrón ¿Dónde? Es una puerta, es una puerta ¿Cómo se llama esa puta mierda, tío, en inglés? Es... Es un... Big clock? Sí, es muy low Ya, ya Yo veo big Yo veo... Yo voy a... Bien Ha sido... Ha sido un fallo muy gordo mío ¿Sabes por qué? Por exceso de confianza No, no, no No, no, no No, no, no 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 No Acá Sí, eso es lo que necesitas hacer Es muy grande Muy grande No hay chance Sí, sí, no Sí Está mejor Qué Buen Yo voy a eliminar Pero Verás Hay un cambio muy grande en cuanto a rangos, ¿sabes? En cuanto tú jugas con oros, con gente de bajo rango, que no tiene tanta experiencia, ¿vale? Sin embargo, cuando estás en Platino 1 o Diamante, puedes ver como los mismos guiris comentan la partida, quiero decir, dicen todo, hablan mucho, ¿sabes? Y se juega de puta madre. En el anterior lo hemos visto, ¿vale? Es en plan, le he dicho, digo, ¿cómo se nota que estamos jugando ya en un rango mejor, en un rango un poco más alto? ¿Por qué? Porque la gente habla. O sea, Platino 3 que la gente está acostumbrada a hablar, es en plan, juega solo Q y si pierden, ¡ah! No, tío. Cuando ya se acerca el diamantito, entonces ya cuando la gente habla. Aquí fíjate lo que habéis dicho. O sea, lo que ha dicho el tío, dice, eco, no, no, no piques, tú eres muy importante. ¿Por qué? Porque era el eco el que iba a desplantar con esto. Está muy bien, está de puta madre, el equipo es bueno. Bueno, a nivel jugando no lo sé, ¿vale? Simplemente a nivel de comunicación, simplemente por eso ya es bueno. Lo he motivado simplemente para... para que se escuchara Pablo, ¿vale? Me estaba hablando. Porque encima el puto eco iba de flipao, ¿sabes? Digo, espérate que la lía. Fija la corona. La corona es que tiene Twitch Prime. En este caso podría tener una suscripción gratuito al canal. Si el quisiera, obvio. Oye, mi parche, de momento bien, así que no la agafes. Obvio, obvio, obvio. La forma de jugar. ¿Dónde? Ok, perfecto, coming, coming, coming. El problema es que cuando uno empieza a jugar con vagos niveles, por tanto rato uno se le empieza a pegar a su piel. ¿Entiendes? Claro. Es que mirad el cápsel, sin decirle nada. El pavo ya ha puesto los cápsel que tiene que poner y todo. Y se hace uno para arriba conmigo. ¿Es que es eso? Son cosas, tío. No, 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 no. Es que ya se empiezan a notar ni él. Thank you. Claro. Por ejemplo, ¿por qué le he quitado el pasaport? Han abierto el punto, ¿vale? En pasaport, abajo. ¿Tiene cápsel? No, ¿eh? Sí, lo tiene cápsel. No. ¿Bueno main? Ah, tiene... Ah... Ah, sí que lo tenía. Sorry, my fault. Culpa mía. Funtin está ahí. Funtin está ahí. Vale, está picando main, ¿vale? Capi son main. Sorry, fuse. Fuse son main. ¿Dónde? Es en tu vida, bandido. He's picking double door. ¿Pieces on paint? Sí, sí. Hay un paseo largo, ¿vale? Eh, no sé al finales. Vale, que tienen cuentas. Desde arriba se podría hacer, ¿vale? No, no, tranquilo. Esto ya está ganado. Mira mi posición. Vale, está perfecto. Está perfecto. Ok, chicos, no se mueven. Pueden ser seguro. Sí, está muy bien. Está muy bien. Ese pavo ha muerto por su normal. Así es, claro. No hay otra palabra. ¡Vamos! 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 ¡Díceselo! ¿Cómo de fácil es llegar a Diamante hoy en día? No, es que es fácil, Caramelo. No me jodas. Sí. Teniendo un buen equipo hablando. Mira, en este caso, el equipo es bueno. ¿Vale? Y como he dicho, no al nivel de jugar, de que sean unos putos máquinas. No son Bolo, ni Nobret. O Kickstar, en su momento. Pero, porque no los he visto muy jugar, me refiero. Pero es que, simplemente con dar información y posicionamiento. Claro. No, nunca me voy. Me corto el pelo. Me lo que... Me lo que... Lo que... Sí, me lo ha cortado. Dice, alguien se coge... Alguien se coge Zacher para mí y dice... Oh, que está vetado. Espera. Puede estar de patojón Ya he elegido personaje F ¿Sabes por qué no sale la cámara de muerte en PS4? No lo sé, Blade No lo sé De hecho, es la primera noticia que me dan acerca de eso Qué raro Qué extraño ¿Desde cuándo te pasa? Bueno, esta partida estamos jugando muy bien Y además con... Mira, Pablo, te voy a dar hasta el título, ¿vale? Atento, ¿vale? Así es como se llega a diamante ¡Toma! ¡Toma! Me voy a apuntar ya, me voy a apuntar ya Te lo juro, ¿eh? Es bueno Y no porque... Y no porque en esta partida Ya llega más a diamante, sino que gracias a esto A la comunicación, al buen equipo, al buen juego Es como se llega a diamante Si os dais cuenta, no ha habido exceso De fraqueos, me refiero Los nuestros no quieren ir a por las pajas No son fraqueos en el sentido ¿Qué? Hace spam pick Para esto de principal Yo voy a cuidar la ventana Está quedando para... Ok Ay, pero si estaba escondido No me lo creo Ay, pues mejor porque no iba a romper nada Muerto puedo romper un poco, la verdad Perfecto, Katalin CCTV es clear, ¿ok? Vale, tirame el centro Vale, mi no hay Sí, sí, sí Tengo que ocupé Confío 91, ¿vale? 91, 91, ¿cuál es CCTV? CCTV, CCTV Y hace igual, hace igual van, tío Ahora está dentro, ahora está dentro 90 es clear Está salido el tío de... Uy, tío, me pensaba que estaba haciendo bandit Sí, en la posición del bandit Estaba en el bunker, el cabrón Pero se mueven bien estos jugadores Sí, es que... Espérate que dropean tú Es un puto 1 para 3 Yo digo que se la hacen No, yo la he hecho Ay, no, no, no Ay, si no se hubiera puesto a recargar ahí Han cerrado... Ah, no, pensaba que han cerrado con Kase Ah, se tiene que llevar a uno, tío Sí No, lo tiene, no, lo tiene Son muy... ¿Ves el equipo contrario? Eso es lo que nunca hay que hacer Pero jamás, ¿vale? Y menos en un puto 0 para 3 O sea, perdón 0 a 3 en el marcador Lo tiene El de la derecha está recargando Es que miren Como se carga el de la derecha Que se lo va a cargar Se la va a hacer Vale, se ha posicionado a este papo Ah, eso le va a... Mira, por la ELA Se le va a joder Mirad la importancia de los alambres, eh La importancia de los alambres La importancia de la utilidad de la ELA El sonido que hace eso Solo por la ELA Vale, nuestro compañero Nuestro compañero se ha quejado Del tema de que se le ha teletransportado O sea, en plan que... Al menos error de... Del escote, lo que sea Van a ir taquillas, ¿vale? ¿No ha habido una de ganas? Sí Eh... Vamos a ganar arriba al normalito Y ya está, y hacemos lo de siempre Vale Te lo juro por Dios Que estoy viendo a Caramelón en el canal Y con ese suéter y con ese corte ¿Sabes de qué parece? A ver Es un jugador de fútbol En verdad es que... ¿Sabes que cuando te cortas el pelo Te parece mucho más a tu hermano menor? Sí Ahora que sí En verdad sí Debería empezar a cortarme el pelo Una vez cada tres semanas Un mes, tío Cada dos semanas Bueno Uno que corta el pelo dos veces al mes Bueno, a ver Eso está bien ¿Vale? Siempre quieres estar igual ¿Vale? Sí que es cierto Que no vas a tener el pelo largo En dos semanas Pero vas a tener siempre el pelo igual Con el pelo Es que eso He ido a pelarme Y demás Bastante ¿Cuánto cuesta allí pelarse Narco en Colombia? Eh, acá cuesta A mí me cobran 30.000 pesos Que vienen a ser 8 dólares Vale, está bien Aquí Bueno, aquí por ejemplo Donde yo voy son 7 Pero bueno Yo me hago pelo barba Ah, pues entonces Que te caga de barato Sí, sí Aquí son Donde yo voy ¿Vale? Son 7 euros Aunque lo más normal es 9-10 euros ¿Cuánto cuesta vosotros, gente? El tema de Cuando me corté el pelo en Barcelona Me costó 35 euros Claro Sí, sí Es que suele ser muy caro El tema de pelo barba suele ser caro Y a mí me Vale 9 euros Solo corte pelo Caro es caso, merfero ¿13? Porque te haces barba, supongo Si no, no sé Tocan un poco la minga No sé Por 13 pavos Depende de la zona También me lo tenés Sí, pero Bueno, también es cierto Yo fui acá al barrio Antioquia Al barrio Y me va a costar Dos dólares ¿Entendéis? Ese mob está detrás del escudo Segurísimo Vale, el lecho va a entrar ¿Vale? Para la dirección baño Está el mismo en oficina Vale Vale Tiene un castle cerrando ¿Vale? Vale Abre el castle Vale, va a abrir el castle de cuadrado ¿Vale? Vale Vale Vale, tiene escudo Vale Fuera escudo ¿Vale? No Espera, espera Quité, déjate Sí, el barrio está aburrido ¿Qué ha hecho? Oh, Frost Fuck Puto karma, tío Nice Puto karma Es un inteligente Sí, sí, sí No, 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 no 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 No, no No, no 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 Escribete estarndar Sí Sí Vale, corta será, ¿vale? Eres el punto clave Nice Que fácil se hace jugar así, tío O sea, no sé quién ha sido Pero cómo ha dicho el templado en 10 Espera, espera, no piques, espera que te troneo Que locura, por Dios, que locura Estamos en Rainbow Six 2025 Un jugador inteligente que no les tiene que decir Ni que dronear Para nada, son ellos mismos los que se paran a dronearte, tío Nos cabríamos a nosotros Son mejores que los amigos de nosotros Ahora que sí Yo es que no quería decir porque estabas tú delante en un arco A mí me ha recordado mucho Cuando jugamos muchísimo a Arrow Six Y me mola muchísimo jugar así Jugar así es muy bonito Es bonito, yo por estas cosas Es lo que yo no abandono R6, ¿vale? Porque siempre acabo jugando en plan Última... Últimos días de temporada Diamante y así Somos cinco en equipo Cinco súper bien compenentrados Cinco así Se hace bonito, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! Recu moimaka ¡Hasta yo no detrás! ¡Atrúrante! ¡Andra ahí vamos! enjoyed Y vine ación ¡Hasta yo la Stephen La gente ¡Enra claro! Dime ¡Ya te voy a dejar hacerlo! ¡ acquire ión ¡Scríbete! ¡Shjas teše es 1000 ¡ basil